Hey, que talones, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal. Hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight. Y sí, como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar a Red She-Hulk y Abobinación para saber si vale la pena comprarlos o dejarlos morir. Si quieres saber qué tal están estos dos personajes nuevos, te invito a que veas todo el video. Y dicho eso, comencemos. ¡DRAGO! 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 Lo que yo recuerdo del personaje De momento, es una fase 25 El daño está funcionando bastante bien Vamos a ver nuevamente Cómo más puede funcionar Vamos a ver Si logra aguantar los piquetes de abeja Oh, oh, oh Ahí se enojó Ahí se enojó, eh Cuidado Le acumuló todo el daño a la morra esta Y literalmente se lo regresó en un solo chingadazo Vean nada más Cuando acumula el daño a su daño Cagadísimo, eh Fase 25 se hizo de broma Yo pensaba que le iba a costar un poquito más Pero no, bastante easy Bien, estamos de regreso Movinación Tenemos el liderazgo bueno El tier 2 bueno Vamos a ver qué tal está el personaje Recordar que El tema de la equipación es muy Muy, 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 muy buena Full bendiciones de Uru Tenemos ETP de Ida para todos los personajes Los cromos están bastante bien Que no se los enseñé Se los enseñé en el video pasado Pero en este también se los voy a enseñar Eh La defensa del personaje Si es Bastante horrenda A pesar de que se recupera Es lentísimo Lentísimo Como una buena cucaracha Es lentísimo La defensa es baja El daño es Al menos con esta equipación Es bastante bueno Creo que si está mejor La Red She-Hulk Pero El único que podría ser Eh Indispensable Digamos Si quieres potenciar una Hulk Sería abominación ¿Por qué? Porque si recuerdan El video de De Hulk Victoriosa También tiene aumento En la vida Pero si lo quieres Para la batalla de alianza Que fue el único lugar Donde no la pude probar Spoiler alert Eh Pues bueno Si puedes Adelante Salió buena La condenada Pero Abominación Si vas a comprar El uniforme de Hulk Realmente Te lo recomiendo Y pues bueno Entonces aquí vamos Dejando este video Espero que les haya gustado La verdad es que Quedó un video Bastante corto Además de que Yo pensaba Que En el tema De 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 la review Nos íbamos a tardar Un poco Me faltó probar Las misiones dimensionales Pero créanme Que la verdad No valen tanto la pena Ahora Este para concluir Este video En plan Abominación Tiene un liderazgo Excelente El estilo Crescent Crescent es un personaje Premium Se consigue solo con dinero Esto se puede conseguir Con cristales Tiene cierta ventaja En cuanto a A nuestra compañera Crescent Pues Tiene aparte El tier 2 de potencia Que ayuda A todos los de Radiación gamma Que es otro plus Entonces Mira Dentro de lo que cabe Tiene que estar Muy bien equipado Para que haga daño Pero Si lo usamos Con la única finalidad De De que sea útil Sería meramente Potenciando Cualquier personaje Con radiación gamma En este caso Si Lo mejor sería Comprar el uniforme De Hulk Y utilizarlo Para potenciarlo Ahí En jefes mundiales En batalla de alianza Aquí les estoy poniendo El liderazgo De Crescent Para que se den una idea Ni siquiera Si está en tier 3 En la cuenta demo Para que vean Que ni siquiera Si es tan importante Ese personaje Y pues nada Yo creo que aquí Voy dejando este video Muchas gracias a todos Por verlo Y pues Quedó muy corto Ya no hay manera De alargarlo más Así que bueno Tienen mis redes sociales En la descripción Los invito a que me sigan Dejar un gran like Una suscripción Se agradece Y si activas la campanita De YouTube Pues te va a avisar En el momento En el que yo suba Un video O esté en directo Así que me despido Con esta pantalla Bugueada Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Y yo Cara de pin Fin de la transmisión